Y hoy tenemos a una representante de nuestro fútbol femenino, nada más y nada menos que a la arquera de la Primera División, Daniela Pontel. Daniela, buenas noches, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien ustedes? Bueno, bueno. Daniela, ¿hace un año que estás en la institución, no? Sí, sí, un año y dos veces más o menos. Bueno, y ya tuviste el lujo y el privilegio de jugar un clásico en el Monumental. Sí, sí, me da la oportunidad de poder jugar en el Superclásico con el extra de jugarlo en el Monumental, así que contenta y feliz por esa oportunidad. Daniela, ¿cómo ves el fútbol femenino? Nosotros hemos entrevistado ya a algunas de las chicas, compañeras tuyas, ¿cómo ves la evolución del fútbol femenino en nuestro país? Porque había una parte amateur, otra parte profesionalizada. ¿Cómo estás notando ese seguimiento con el fútbol que juegan ustedes? Sí, sí, si bien sigue siendo semi-profesional, o sea, no son todas las jugadoras profesionales, no todos tienen contratos, se está avanzando un montón en esas cosas. Cada vez son más los contratos, los clubes más a través de los contratos que cobran a AFA, hacen más, en el caso de River, tienen casi todo el cantón también con contratos, y creo que eso marca la diferencia. Y después, en cuanto a lo que tiene el club también, nos viene un montón de cosas, y bueno, el poder jugar con el estadio y que todos los clubes hayan podido hacer lo mismo, también marca un avance en cuanto a la profesionalización esa, así que creo que va por un modo de camino y va creciendo continuamente, como lo viene haciendo hace bastante. Daniela, buenas tardes, Daniela. Soy Daniel Galazo. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte en Radio Rebelde. Buenas noches, un gusto. Gracias. Decime una cosa. Nosotros los hombres nacimos ya con el tema este del fútbol, que estaba casi en nuestro ADN, pero... El tema del fútbol femenino, que por suerte va creciendo, en el caso tuyo, ¿cómo fue la decisión de adoptar este deporte? Porque fue una cosa ya tuya, o el hecho de que haya ido creciendo, favoreció para que la mujer también decidiera incorporarse. ¿Se entiende lo que digo? Sí, en realidad en mi caso, yo arranqué muy chiquita siempre, me gustó el fútbol, y arranqué a los cinco años más o menos a jugar con varones. Pero sí, siempre me gustó, porque no sé, pero sí, siempre en casa jugaba, y bueno, a los cinco años arranqué en un club, pero bueno, con varones, y después viajé, porque por ahí no le gustaban en casa que jugara, por la fuerza que tenían los chicos, que me podían golpear y demás. Entonces, bueno, ahí dejé y arranqué hockey, y arranqué de vuelta el fútbol femenino en el 2018. Y ahí fue cuando fue como arrancando y evolucionando un poco más todo, que se abrieron más las puertas, y bueno, estaba la posibilidad. Ya hacía unos años que había fútbol femenino donde yo jugaba, donde yo estaba, pero bueno, tomé la decisión recién en 2018, cuando vi por ahí que la cosa tornaba más serio, porque por ahí eran todavía torneos, pero no era lo mismo en hockey, que yo estaba jugando, y si bien el hockey tampoco es profesional, es como que se tomaba mucho más serio la actividad, la responsabilidad, el compromiso de las jugadoras, y bueno, cuando el fútbol se fue tornando un poco así también, ahí tomé la decisión, porque obviamente que era lo que más me gustaba hacer, era jugar al fútbol, y siempre tuve esas ganas de volver a hacerlo así, bueno, estuvo esa posibilidad, volví. Perdóname, ¿en qué club empezaste con el fútbol? ¿De chiquita? Sí. De chiquita empecé en un pueblito que se llama Zucco, al sur de Córdoba, un pueblo muy chiquito, no sé, 300, 400 habitantes, no sé cuándo tienes, pero bueno, empecé a irse, se llamaba Club San Lucas de Zucco, y después, cuando arranqué con Fútbol Femenino, arranqué en Estudiantes de Río Cuarto, que está ahí cerca, o sea, ponen esa... Yo ahora, cuando la chiquita vivía en Zucco, me fui a ir a San Pacho, que fue a la de cerca, y después a Río Cuarto, que estaba a unos 45 kilómetros, todavía más o menos cerca. Pero en Fútbol Femenino arranqué en Río Cuarto directamente. ¿Y cómo fue ese cambio de Río Cuarto, de ese Zucco natal, a este River? Sí, es un cambio bastante grande, por ahí, bueno, el cambio más grande es el pueblo acá, en Río Cuarto, también es una ciudad, pero mucho más chica, hay bastante movimiento, y bueno, es distinto a lo que se maneja en un pueblo, o sea, todo es grande, en transporte público, las dimensiones, las distancias son más grandes, pero bueno, acá es más complicado todo, es mucho más largo, y el tráfico que hay, no sé, lo que tarda de dar un lugar a otro, y lo que depende del horario es, es la verdad, bastante cambiante, y eso para él es lo que más cuesta acostumbrarse, como que, ¿por qué? Si voy a tardar media hora, capaz tardo, no sé, dos horas, porque está lleno de tráfico, lleno de accidentes, lo que sea, que esa hora no pasa prácticamente. Pero bueno, es cuestión de ir adaptándose. Daniela, vos, este, han tenido un cambio de técnico, ahora está Daniela Díaz, ¿cuál es la diferencia entre un técnico varón y una técnica mujer? No, no creo que la diferencia sea hombre o mujer, sí, no creo que sea alguna diferencia, por eso solamente los estilos de juego que pueden llegar a tener, y lo que pide cada uno, eso depende de cada técnico, como se ve en el masculino también, es la idea del juego y es lo que proponen, pero es bastante similar la idea del juego que tenían, era los juegos intensos, presión alta, tenían mucho la pelota, y nada, creo que se trabaja mucho en eso, si bien algunas cosas hemos cambiado en forma de juego, lo básico, básico, más o menos, es el estilo de juego que ya venimos teniendo, que es un estilo ya también conocido de River en sí, y nada, se busca siempre eso, de ser protagonista en cada cancha. Daniela, ahí en el club de, en Estudiantes Río Cuarto, vos jugaste allí, me dijiste, nos dijiste, ¿se hacen divisiones inferiores femeninas, o directamente, digo, por el auge que tuvo el fútbol femenino, por suerte, se llega directamente a primera? ¿Existen las divisiones inferiores, por ejemplo, en Estudiantes Río Cuarto? Sí, sí, hay, en Estudiantes Río Cuarto, en el interior donde, o en la Liga de Río Cuarto, donde las inferiores, ahora hay un poco más, porque la Liga se ha estado por exigir, con el tema pandemia se volvió un poco atrás todo, porque bueno, los clubes por ahí no han posado mucho a todo eso económicamente, pero sí, Estudiantes desde que arrancó fútbol femenino, que fue en 2017, arrancó con lo que se llamaba una escuelita, que era sub-16, sub-14, y más chiquititas también, tienen, no sé, menos de 10 años, y siempre lo han hecho todos los años, y tienen muchas chicas, a veces es uno de los clubes que mantienen inferiores, debe tener alrededor de 50, 100 chicas fáciles, pero eso es bueno y se nota, porque con el año pasado, Estudiantes salió campeón del torneo de Liga de Río Cuarto, y la mayoría de las chicas que han jugado en primera han sido chicas que han tenido inferiores ahí en el club, y se va notando esa diferencia, de las chicas que arrancan directamente en primera, a las chicas que son formadas más abajo, que bueno, tienen otra base. Daniela, ¿cuál fue tu espejo en el fútbol femenino o en tu puesto? O si tenés un espejo. Sí, mira, yo soy de mirar mucho en general, por ahí fútbol femenino, viste que las transmisiones son un poco más ahora, sí, me di, no sé, en el Mundial a Anina Correa, que la verdad que en este momento le ha salido un montón, y hoy en día también es un arquero de la selección, y creo que es referente de muchas, después, bueno, ahora que, con la vez que se puede mirar un poco más afuera, que está un poco complicado, encontrar las transmisiones, Endler, de la arquera chilena, de las mejores del mundo también, es muy buena arquera, pero bueno, fui siguiendo, viste, todo lo que era, más que todo el fútbol local, Chilivero, que estaba en River, sacando un poco de cada uno, y obviamente admirándola por la cara que hicieron. Estás sin voz, Roberto. Perdón, ¿qué techo te pones, Daniela, para tu carrera? Si es que tenés un techo, quizás tenés mucho más allá de un techo. Sí, no, creo que para el techo, sí, hablar de dichos como, estar limitándose a uno mismo, creo que no es cuestión de eso, sino que es cuestión de ir superándose de día a día, y ese es el objetivo, de poder ir logrando cosas acá en River, después ir avanzando, no sé, poder ser la selección, poder ser por afuera y demás cosas, pero no sé si es el límite, porque sería estar cortando nomás otras horas de la carrera, creo que, y más en el fútbol femenino, que está creciendo un montón, todavía no hay límites, no se sabe, hasta que se va a agregar, y ojalá irá creciendo mucho más. Y decime, en el ámbito del fútbol femenino, también se puede evidenciar, digo, porque al ser un, un deporte, o una parte del fútbol, que va creciendo, por suerte, como te decía, pero quizá desde hace poco tiempo, tomándolo en un devenir mucho más grande, o en una línea de tiempo mucho más grande, existe ya, en las jugadoras, sobre todo del interior, o de clubes más modestos, el deseo de jugar en un club de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, digo, con un volumen más importante de público, por ejemplo. Sí, sí, creo que el deseo siempre, se sabe que, que el nivel de Buenos Aires, es totalmente distinto a lo del interior, la dinámica con la que se juega, y bueno, lo que representan los clubes, es mucho, y creo que por ahí, si no se trabaja mucho en el interior, se va a notar cada vez más la diferencia, porque acá es, como te digo, cada vez más profesional, y se trabaja muy bien en los clubes, pero creo que el deseo de los jugadores, está siempre, más como te decía, ahora que es televisado, o sea, se pueden ver todos los partidos, y estar mucho más pendiente de eso, y no sé, prender el tele, y que está en partidos, y decir, que no van a jugar ahí, creo que el deseo sí está, y en el interior, hay muy buenos jugadores, y creo que hay mucho material, para también aportar, a lo que es el fútbol de acá, de Rosario, de los distintos lugares, y así mismo, poder, que los equipos entrenados, o como en el masculino, como lo ha hecho poner en Córdoba, Belgrano, Talleres, y demás clubes, Rafael Central, Nú, Santa Fe también, eso sería genial, y le daría un crecimiento, mucho más grande al fútbol femenino. Daniela, para ir finalizando, ¿qué expectativas tiene, el fútbol femenino del Liverpool, en este torneo? Creo que están jugando también, Copa Libertadores. Sí, no, Libertadores no, estamos jugando solo el torneo, la Libertadores la jugó, el ganador del torneo, así que bueno, sí, obviamente, la expectativa es, poder lograr el campeonato, ir en busca de eso, obviamente, partido a partido, es un torneo largo, y complicado, la verdad que los equipos, se han armado muy bien, y cada vez, se hace más parejo el torneo, por ahí antes había, mucha más diferencia entre los equipos, pero hoy en día, es muy parejo, así que nada, es cuestión de ir jugando, partido a partido, y poder lograr los resultados, pero sí, el objetivo máximo, es lograr el campeonato, y poder participar de la Copa Libertadores. Y lo último, ¿la selección? Sí, la selección siempre es un objetivo, un sueño, y ojalá se dé, pero bueno, eso hay que ir trabajando, bien en el club, y después llegará el momento, eso creo que, depende de uno, de lo que hace, del trabajo que hace en el club, pero bueno, también depende de la decisión del entrenador, a quien decide llevar a la selección, pero bueno, hay que estar preparada siempre, porque cuando toca la oportunidad, hay que aprovecharla al máximo, y a lo mejor, es lo más lindo que hay, poder representar a este país. Daniela, Daniela Pontel, con quien estamos hablando, arquera del fútbol, de River Plate, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, por estos minutos que nos concediste, y bueno, lo mejor para vos, y para todo el plantel profesional, y semiprofesional de nuestra institución. Bueno, muchas gracias a ustedes, por el espacio de ganar, son muy grandes. Gracias. 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 Gracias.